¡Nunca ha visto en la zona! Amigos, amigos, amigos Último programa De nosotros en la zona Vamos a desmitificar Que tirando cualquier cosa Pica Último programa de pesca al golpe en la zona Desmitificando mitos Que pesca con cualquier cosa Si pica Volvemos Pero el guía tiene que poner mucho de sí Para que nos pique Si pesco con esto me retiro No vengo más a la zona Si llego a pescar con este No vengo más a la zona Amigos, amigos Nunca ha visto en la zona Nunca ha visto en la zona ¿Qué opinás? No, no No, boludo No ¿Dónde está el caso? No, no No, no Uy, se me cortó Tenemos que buscarlo No, no No, no No, no No, no ¡Gracias!